¿Qué significa la mayoría de la población que hoy milita en una oposición a la revolución por X motivos? Entiende lo que significan estos liderazgos, estos dirigentes negativos, que evidentemente no solamente tienen el apoyo de una nación que también lleva 20 años tratando de golpear a la revolución bolivariana y al gobierno, al principio del presidente Chávez, ahora del presidente Nicolás Maduro. ¿La población de oposición entiende lo que significa esa dirigencia negativa? Mire, yo creo que tú le has puesto el nombre correcto. Una dirigencia que no tiene dirigidos, en principio. Yo creo que el pueblo venezolano que no milita en la revolución bolivariana y que se opone a su manera, en paz, marchando con sus banderas, manifestando su descontento por X o Y políticas... Ojo, más allá de los extremismos. Los extremistas van a haber siempre, pero... Pero son una, gracias a Dios, son una muy pequeña minoría y cada día son mucho más pequeñas. Que va a ser aplastada por esa misma oposición. Por esa misma oposición. Porque ellos tienen razón de existir, porque de alguna manera hay seguidores en ese segmento de la población que, bueno, se sienten identificados. En este momento hay una especie de líder ausente, de líder virtual, o de esperanza inexistente en la oposición, que yo llamaría más bien desesperanza, en algo que quisiera pasar, que quisieran ellos que pasara, pero que no lo ven, que no saben qué es. Entonces, si quisiéramos ir a Ludovico Silva en su tesis filosófica sobre la alienación, yo creo que están intentando revivir al Superman, el Batman, el Tarzán, a Periquita, a Rico Macpato. Y bueno, este señor, yo creo que el señor Trump, pues que pareciera fungir como líder de esa oposición, pareciera fungir como el guía de esas sectas satánicas que de alguna manera apelan a elementos espirituales para captar gente, bueno, parecía que era el guía, pero ya parece que no es tanto, ¿no? Porque ya también le está prohibiendo las visas para que vayan a su Disneylandia, ¿verdad? Ya le está prohibiendo el acceso a artículos de lujo que antes podían obtener de manera sencilla. Ya le está impidiendo los viajes de placer que antes podían hacer con la familia. Ya posiblemente les impida a sus hijos ir allá a estudiar. Ya posiblemente les impida a sus familiares ir a visitarlos. Es decir, ya esa Disneylandia, quienes han tenido la oportunidad de ir para allá, descubren que es un mundo ficticio, que es un mundo de perversión, de antivalores, ya pareciera que esa oposición lo está viendo, lo está plasmando. Y ojalá, ojalá, Jorge, insurja un liderazgo real en esa oposición que pueda presentar un proyecto alternativo a la revolución bolivariana. Ningún modelo en el mundo se sostiene sobre la base de una sola visión. Tiene que haber una dialéctica, tiene que haber una contraparte que pueda, de alguna manera, estimularte también para que tú vayas corriendo tus fallas. Y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros, aprendiendo de lo que nos reclaman, aprendiendo de lo que nos adversan, y aprendiendo de las cosas que también salen bien, y en ese sentido avanzamos.